Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo video en este canal chicos atentos porque el día de hoy ha salido ya un nuevo videojuego de supervivencia multijugador RPG mundo abierto chicos que nos va a traer una experiencia inigualable juego que lleva años en desarrollo pero ya hoy por fin lo tenemos de forma global chicos así que pueden ir a revisar su Play Store y descargar Tomorrow porque en este video vamos a conocer más acerca de este videojuego y dar nuestras primeras impresiones porque es que no conozco nada de este videojuego simplemente había visto algunos videos en YouTube de que pues este juego estaba en desarrollo pero no me pensé que estaba ya disponible el día de hoy gente así que aquí vamos a la descripción dejo el enlace y sin más vamos a conocer más que de lo que nos ofrece Tomorrow Muy bien amigos este sería entonces y lo más importante quién soy no recuerdo nada joder se pegó una durísima noche bueno me lo tengo que tomar con calma aún estoy no leí bien a ver entonces este sería nuestro mundo que tenemos me he mareado voy a la verde jajaja está borracho usa el botón para callarte vale mejor ok el compa está bien crudito tengo que encontrar en entrar en calor usa el botón para saltar vamos ejercicio ejercicio eso 1 2 1 2 usa el botón para atacar he recuperado fuerzas listo listo ya se nos aclaró la vista tengo muchísimo hambre seguro que hay vallas que esas vallas me vienen bien ok vallas vamos a buscar vallas ok la cámara ok ya se mueve la cámara libremente muy bien lo que puedo notar chicos de momento es que la fluidez la optimización del videojuego está bastante bien tenemos un juego no tan pesado es bastante liviano diría yo así que oye viene bien para la mayoría de dispositivos gama media alta en adelante no creo que este videojuego esté disponible para gama baja verdad y vamos a ver recogido tres vallas y listo entonces pues vamos a comerla supongo que lo descubriré pronto espero que no sea envenenosa dice qué análisis es eso como me encanta que tiene voces me encanta que tiene voces no sé chicos elimina el necrófago herido joder viene uno a ella nos tocará darle a puro puño vamos a no tengo una piedra saquea el necrófago ok tenemos todo eso coger por lo menos tenemos pantalones ya que andar por ahí todos desnudos vendría a ser como un videojuego estilo rus verdad toma ya creo que encontrado un buen sitio para acampar un buen sitio para acampar carnal recoge 20 de madera voy a necesitar un hacha para hacer una fogata tengo que buscar piedras y madera muy bien este parece ser un juego emocionante gente vamos a picar esto aquí un poco árbol bien tienes listo 10 de madera muy bien 2 de madera vaya me encanta los gráficos gente los gráficos que tiene el videojuego son demasiado surrealistas o sea se ven demasiado bien es decir mírate la altura de los árboles mírate la la los cómo se llama la vegetación se nota demasiado demasiado de buena dimensión y tiene un detalle bastante bueno vamos a verle la configuración gráfica porque seguramente no esté en los máximos ya que los juegos normalmente no vienen en los máximos recoge 5 de piedra bien vamos a ver por aquí tenemos piedra mírala ok de momento el dispositivo no me está calentando algo que debo tener en cuenta chicos es que he empezado el video bajo de bajo de batería así que pues eso va a afectar el rendimiento cierto porque estoy conectado al cargador así que debería calentar un poco ya que está con el cargador conectado fabrica un hacha ok ya nos manda a hacer y dónde sería exactamente aquí crafteo aquí tenemos este sería hacha muy bien 5 de piedra y 20 de madera y para fabricar un pico necesitaríamos lo mismo bien vamos a recoger un poco más de madera entonces ya tenemos hacha se debería ser más fácil solo con vallas no puedo sobrevivir tendré que ir a una casa pero necesito una lanza a tendré que ir de casa la 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 cómo se llama ortografía bueno la ortografía no sería sería la lingüística bien vamos a darle por aquí más madera en este tipo de juegos ya me lo conozco lo que necesitamos de montón es recursos básicos como madera y piedra para craftear un montón de cosas incluyendo nuestro hogar bien veo una torre por allá a la cual voy a ir a explorar claro que sí déjame nada más picar un poco más de madera para no irme así sencillito crafteo un pico recojo piedra y nos iríamos bien estoy viendo ahí un lugar que parece ser mi base para el refugio vamos a nivel 1 tenemos indicador de acá arriba en la parte superior miren tenemos indicador de salud comida y agua acá abajo unos consejos básicos tenemos un botón para audio y teclado si ahí nos libera el teclado muy bien y acá nos liberaría el audio supongo que este es que este multijugador y pues al parecer nos nos tiene bien con el sistema de comunicación bien vamos a recoger un poquito más aquí no antes vamos a checar que nos dice en las configuraciones ajustes muy bien hud personalizado eso está buenísimo selecciona calidad alta muy alta ok muy alta resolución alta ultra ultra alta selecciona fps 60 me gusta está bien sensibilidad de la cámara vamos a subir un poquito más ya que la siento un poco dura y esto sería todas las configuraciones que tenemos gente vamos a ver ahora cómo se ve luego tenemos para añadir amigos los enlaces a sus redes sociales y el disco el hd personalizado podemos ver de que podemos achicarle las cosas y hacerlas más transparentes eso está bien me gusta este botón si lo voy a hacer bien transparente este botón de aquí no tanto este de aquí ok el minimapa vamos a ponerlo un poquito más transparente este botón también transparente este no se puede para hay algunos botones que no se pueden personalizar no me afecta en nada muy bien tenemos el botón para recargar botón para hacer saltar me gusta hacer las cosas un poco más transparente gente ya que así me da un poquito más de inmersión podríamos guardarlo y resetear los los gráficos en ultra alta dios dios sí sí señor diablo gente flipa como 10 idea es flipa como 10 idea dios buenísimo oye porque no me fabrica el pico buenísimo banda me gusta la fluidez que tiene este videojuego gente me gusta muchísimo espérate que tenemos un catálogo ahí de algo parece ser que tenemos una serie de historia o algo así a ver esto que sería capítulo sí muy bien estas son nuestras misiones del primer capítulo estamos a punto de completar el capítulo 1 y fabricar una lanza es lo que nos pide ahora también tenemos una colección de notas de campaña periódico mapa map bueno no se han recogido mapas tenemos que recoger mapas y todo eso vamos a fabricar la lanza para que vayamos de casa ok ya tenemos la lanza gente ahora sólo me queda buscar algo para lanzarla bien vamos a ir a buscar entonces animales porque ya nos está pidiendo eso mira aquí tenemos nuestra base principal para iniciar el juego ya luego supongo nos tiraría algún lugar esto que es todavía no puedes usar la completa el capítulo 3 para desbloquearla ok encontramos animales entonces wow los gráficos oye debo decirte la verdad es que me han sorprendido mucho para acá no podemos irnos ok entonces allá sería el modo multijugador mundo abierto y acá sería como que el inicio de nuestro videojuego verdad claro muy bien entonces tenemos que encontrar un ser vivo soy el único por aquí a lo mejor me debo clavar el lanzar el anza yo mismo a ver vamos por favor que necesitamos comida ok wow que tan grande sería el multijugador gente no tengo ni idea la verdad pero me imagino que debe ser enorme ese mundo eh árbol bueno aquí de momento no estamos encontrando como que nada es muy rápido el craft el el recoger recursos con con los picos y las hachas iniciales está bastante bien luego hay juegos que te demoran una eternidad picando madera y piedra ok elimina un ciervo herido donde estará ese ciervo herido vale voy a cortar aquí porque no quiero hacer tan largo el vídeo bueno lo tenemos enfrente gente ahí está nuestro ciervo herido vamos a ver entonces qué podemos hacer anda qué buena a ver jajaja sí tú sí le dimos sí le íbamos a dar a ver espérate porque esto ahora sí que te di joder pensé que le iba a fallar cuando se movió bien vamos a recoger esto y ver que nos da el ciervo carne y huesos lo pongo que los huesos sería para hacer algo interesante ahora tengo que descuartizarlo para llevarme la carne al campamento construye una fogata vamos a construir una fogata no puedo comerme la carne cruda tendré que hacer una hoguera para cocinarla muy bien vamos entonces a craftear la hoguera aquí cerquita de nuestra base inicial tenemos la hoguera uy 50 de madera me ha llevado todo me lo ha llevado todo tocamos este botón y ponemos la hoguera entonces esto sería para poner aquí está la hoguera muy bien esto se pone en suelo sí muy bien ponemos allí supongo que necesitamos madera para encenderla así sí calentita un ciervo que dijo bueno no lo sé a ver supongo que madera aquí entrada no entrada de carne comenzar receta incorrecta vamos a ver madera a ok bien madera y eso ahora sí a comenzar ahí está muy bien cocina carne muy bien mientras se cocina la carne vamos a ir a picar un poco más de madera que no la necesitamos de una a ver ahí vas 23 golpetazos 10 de madera 23 golpetazos 10 de madera muy bien eso sería perfecto bien voy a darme prisa porque sé que muchos quieren ver el mundo de allá el que viene joder bueno esto no quema no menos mal no quema no no quema no quema no quema chicos vamos a ver qué tenemos aquí ya tenemos esto muy bien 20 ahorita sale otro vamos a ver que espérate porque nada más me ha dado a bueno hay uno en proceso sí porque me ha dado uno hay uno en proceso y quedan 2 9 8 7 6 5 4 3 2 tenemos muy bien recogemos aquí perfecto y ahora come carne sellada vamos a comer entonces nuestra mochila la tenemos aquí ese sería nuestro personaje muy bien y le damos a comer uno muy bien y guardamos la otra listo es delicioso capítulo completado el despertar mil de experiencia y ahora busca el rastro de sangre aquí está rastro de sangre que hemos visto antes y ok nivel 2 sigue rastro de sangre por acá lo tenemos y nos lleva hasta aquí rayos hay un tío aquí mal 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 bien en la mano tiene una nota apenas tengo fuerzas creo que estas son mis últimas palabras quería encontrar un refugio seguro pero no lo conseguí cuando empezaba la construcción me tocó una bestia si alguien encuentra este mensaje que le diga misma a mi amada mae que la quiero nuestro antiguo campamento está al norte ok recogido carta de cal muy bien ahora que sigue voy a buscar a su mujer y darle una a bueno es darle mala noticia quizá ella pueda ayudarme antes vendría bien una mochila recoge dos de fibra ok la fibra sería la valla no vale esto esto la figura no a este la vibra ok fibra 2 de fibra ya está voy a llevar un poco más por si las moscas más adelante muy bien y un poquito de vallas por allí no cae nada mal y ahora sí que si crafteamos la mochila la mochila esta mochila improvisada bien nos dice que tiene seis espacios bueno ahora puede llevar más cosas mientras exploro ve al campamento aislado del bosque tengo que encontrar esto ya podemos irnos muy bien antes vamos a ver este mapa aquí tenemos los diferentes recursos y las leyendas pasos peligro disparo explosión salida muestras de misión misión principal ok listo vámonos gente ya el juego nos está vendiendo no espérate ve al campamento aislado del bosque esta sería la tienda del juego gente podríamos comprar una suscripción premium y un montón de cosas si podemos comprar un montón de cosas aquí con las monedas estaría perfecto ok si podía ir muy bien creo que me confundido un poco allí bueno pero vamos a darle gente que ya podemos ok gracias por la pre inscripción aquí está tu recompensa es cierto yo estaba que pre inscrito de todos aquellos que estaban pre inscrito pues a darle este nuestra recompensa binoculares tenemos botiquines comida agua un machete y un esqueleto no sé qué sería eso ok tenemos una música muy invasiva y vamos a ver si la bajamos música afuera la música gente ok ya tendríamos un poquito más de cosas inclusive la cuenta personalización de nuestro personaje por ahí un inventario tienda diario y entonces nos dice que tenemos que ir hacia mira este ok bien 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 este sería el mapa mundi en el mapa mundo mira sería este todo no lo sé la verdad vamos a ir aquí que es donde nos dice desplazarse correr 15 para desbloquear es necesario nivel 8 voy a darle en correr a ver bien porque aquí es donde me manda exactamente dice exploración en equipo aunque exploración el equipo es nivel 8 pero verde bosque podemos entrar perfectamente allí siendo nuestro nivel inicial y aquí estamos gente en el verde bosque vamos a ver entonces el tamaño de este mapa primero ojo este si parece ser bastante grande muy bien entonces estamos por aquí listos de llegar al campamento campamento aislado descubierto tenemos niveles de peligro 3 recompensa de 200 muy bien aquí está el campamento que nos decía no parece que haya nadie echaré un vistazo sí exactamente busca la nota aquí está la nota muy bien a ver la radio muerto y no ha vuelto más me arriesgo demasiado aquí sólo si una radio que no sin una radio que no funcione voy a la central eléctrica allí debería encontrar piezas de repuestos con un poco de suerte estaré estarás esperándome aquí cuando vuelva cruzo los dedos y rezo para que sea así uy lo siento eh lo siento amiga mía tu colega no no ha sobrevivido me llevaré esta radio si la central eléctrica si me sigue allí pueda que ella pueda llorar le voy a más necrófagos bien alas fuera de aquí oh diablos llegan en manadas pero claro los iniciales son fáciles parece que el peligro me rodea espero que más siga viva muy bien entonces llevémonos vale vamos a recoger esto primero que nada recoger ok aquí también recoger que esto siempre viene bien para algo inicial y acá también recoger listo recoge 25 de fibra nos pide el juego ahora y luego ir a la central la elect la la radio me la llevé así nomás verdad ok la central está bien lejos entonces pues nada debemos de ir recogiendo camino allá bien a ver por ahí vamos a irnos camino allá y mientras eso recogemos gente y mientras eso nos podemos ver un poquito de cómo sería una vez que lleguemos a la central eléctrica chicos dejamos el capítulo por allí y nada seguir explorando este videojuego más adelante en su primer capítulo inicial modo historia verdad estaría bastante bien oye ya no he visto más fibras bueno supongo que en el camino debe haber si es que no me voy a detener porque apenas llevo 25 y no no veo bueno acá sí que hay una a ver ah pero por allá no podemos ir bueno no espérate sí que podemos ir a ver estoy un poco confundido aquí con esto pero bueno aquí está la fibra mira es que he visto un río en azul pero no es un río parece que era simplemente un un camino ahí resaltado en azul ok tenemos por acá más fibra mira así que la necesitamos bastante 25 de fibra nos pide el juego muy bien por aquí había más este está esta no es fibra no este es medicinal bien por acá vaya la fibra va a escasear un poco por acá ok que aquí había algo también déjame ver no este es medicinal pero estoy seguro que todo eso debemos recogerlo porque vendría muy bien aquí hay fibra mira están bien detalladas las plantas me gusta muchísimo ya dirán algunos que los gráficos no les parece bien pero pues gente yo diría que esto está más que bien oye acuérdate que estamos en un móvil luego más gráficos menos optimización y más quejas menos optimización y más quejas que así es siempre piden gráficos y luego pues que no me corre que no no puedo disfrutarlo se calienta mucho el dispositivo que no sé qué que está tan bueno vamos a ver que hay más fibra 20 25 ok y acá tendríamos un poco más espero que sea fibra tenemos peligro allí mira me saltan pasitos central eléctrica aquí está pensé que iba a ser algo más grande pero pues no ojo que este ya es más grande diablo más le pego con la piedra ahí lo tienes al bail a ver qué nos da este tío uy nos dio cosas diferentes qué nos dio nos ha dado info nos ha dado comida eh radiactiva está podrida la comida gente bueno déjame recoger un poquito más de fibra para terminar ya el vídeo y sería no ver a a mae a ver si está viva yo creo que está muerta no creo que haya sobrevivido mira mira me he encontrado un conejo sí 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 que es un conejo gente a ver que se me escapa el conejo no te vas a escapar conejito jajaja más mal tirado eso ok he llegado a una zona en la que tenemos aparte de un peligro aquí vamos a darle con esto bien ahí vas y fuera de aquí listo he llegado entonces uy mira una gorra qué guapo eh mira dónde ha engorrado ahora y aquí he visto entonces algo que es pues a ver qué dice aquí expansión global de la ATC la investigación biológica anuncia una expansión significativa del programa de modificación genética siempre tienen que ver con eso los juegos de este tipo bueno pues vamos a explorar un poco porque por aquí me encontré unas cajas a ver qué nos dan las cajas muy bien un poco de basura por allí nada más ta 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 a ver y aquí tenemos un barril a ver qué nos da el barril ok acá nos da un poco de más de cositas y aquí tendríamos lo que buscábamos mmm bien por acá vamos a explorar un poco más ahí saltamos lo podemos hacer bien y vamos a ver qué nos dan estas cajas por aquí iniciales bien lo mismo de siempre ok acá hay otra caja mira acá hay otra nota también mira otro diario se necesita una acción urgente para prevenir una catástrofe global irreversible mira el diario lo estaba anunciando ya luego tenemos un suete ahí ya tenemos ropa gente muy bien tendríamos ropa allí y otro barril más por aquí no te creo un Tesla Cybertruck hecho triza joder bueno Elon Musk no aguantó tu Tesla al fin del mundo a ver que tenemos el Tesla lo podemos revisar ah no este barril que está aquí y un poco de clavos por allí muy bien vamos entonces a donde mae ahora sí que sí ya tenemos la fibra completa era opcional ahora que leo pero ya la tenemos bueno no importa vale uy mira el aguita aquí uy mira ahí tiene anda qué bueno eh una buena animación ahí de salpicado de agua muy bien entramos y ah sí esa tiene que ser mae está muerta bueno al menos Cal y ella están juntos sí hubiese dado mucha pena que uno de los dos estuviese vivo eh vamos a leer la nota dice Cal y tú estaréis más seguros aquí en la aldea con Tanner y conmigo tenemos algunos problemas con los jabalís pero al menos no son necrófagos no olvides que aquí cabemos todos la unión hace la fuerza en cuanto Cal regrese venimos veníos y si y si si no lo hace vente tú bueno pues eso es lo que tenemos chicos regresemos a la base más gente habrá que investigar pero primero tengo una radio y rotas radio rota y pieza de repuesto ahora de volver antes aquí había un cofre que vamos a sacarlo a ver si este es un casillero clavos muy bien clavos seguramente para algo eh joder pobre muchacho bueno este es el destino que nos espera amigos míos si no nos ponemos en las pilas y detenemos a los científicos del mundo porque esos locos andan experimentando con todo así que nada amigos el mundo de tomorrow ya está disponible para todo el mundo descárgatelo y avanza porque vamos a poder hacer multijugador aquí estilo rus y lo mejor y lo mejor de todo chicos es que este rus si que se ve bien porque yo sé que ahí en playstore hay un montonazo de de oye de rus así juegos estilo rus pero la verdad es que muchos de ellos pues o están incompletos o están en pañales o nada y este pues la verdad ha salido madre mía un oso ahí madre mía uno no varios opale vamos vamos a derrotar a este y aquí diablo dios 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 que me va a echar ojo ojo que me va a matar ojo dios mío me ha dejado a 14 de vida tío me ha dejado a 14 de vida el osito ese bien vamos a comernos las vallas por lo menos creo que debería restablecer salud si restablece un poco ahí de lento pero bueno bien vamos a ver que nos da uy nos da un montonazo de cosas también esta cosa muy bien vamos a desechar esto se elimina aquí muy bien eliminar y recogemos esto esto que sería esto es basura eliminamos la basura y recogemos esto muy bien bueno ahí recuperamos vida nada gente nos vemos en la próxima con más de tomorrow el nuevo videojuego mundo abierto post apocalíptico y multijugador que está increíblemente bueno así que nada hasta la próxima si te gustó el video dale like suscríbete al canal y nosotros nos vemos en la próxima chao chau Gracias.